¿Cuánto llevas manejando ZBrush y no has podido llegar al nivel deseado? No esperes más para cumplir tus metas, pues llegaron las becas del 100% que estabas esperando. Participa en nuestro curso reto, donde podrás ganar becas del 100% del mejor Master de Personajes para Videojuegos AAA totalmente en español. Adicionalmente, haremos el lanzamiento de nuestro nuevo Master de Creación de Personajes Estilizados para Videojuegos. Te esperamos en nuestro Live informativo, que se llevará a cabo el 13 de marzo a las 3 pm hora Colombia, donde te explicaremos cómo participar. Para asistir a nuestro Live, solo debes registrarte en nuestra página, llenar los campos y verificar el mensaje de respuesta que llegará a tu correo, donde te explicaremos los pasos importantes para asistir a nuestro webinar. No lo pienses más y aprovecha esta oportunidad para desafiar tus propios límites.